Fue un verdadero viernes negro para el Enrique Peña Nieto. No había querido presentarse en este tipo de foros, pero hoy prácticamente lo sacaron ahí de la universidad perseguido, asediado. Dicen que incluso se refugió durante 10 minutos en un baño. Ciertamente la dimensión de la protesta cobra trascendencia por las características de la Universidad Iberoamericana. Una institución privada, fundada por jesuitas, con fundamentos en la filosofía cristiana, con colegiaturas muy elevadas a las que asisten jóvenes de clase media alta hacia arriba. ¿Es cierto que abucharon a Peña Nieto en la Ibero? ¿Es cierto que lo abucharon? El refugio fue evidente desde el momento en que el candidato del PRI enrique Peña Nieto arribó al campus de la Universidad Iberoamericana. Cobarde, asesino, la Ibero no te quiere. Fueron algunas de las consignas que lanzaban enardecidos los estudiantes al tiempo que mostraban pancartas, máscaras y letreros en señal de rechazo. ¡Fueron! 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 ¡ ¡Cobarde! 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 ¿Es cierto que había simpatizantes de Peña Nieto en el Ibero? Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. ¡Cobarde! 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 El candidato a privista ingresó al auditorio, continuó con su presentación. Creo que hay que resaltar algo muy positivo y es que plantearon cuestionamientos y creo que él respondió y tuvo el tiempo y hubo un silencio respetuoso durante toda su exposición, ¿no? Esto es muy importante resaltarlo, en donde pues pudo contestar con todo el tiempo que él decidió utilizar para ello, ¿no? Estudiantes que le cuestionaron por los feminicidios durante su gobierno, por sus vínculos con el expresidente Salinas de Gortari y sobre todo por la represión en Atenas. Un asunto que a mí me parece de fundamental importancia. Atenco, ese es un gran asunto. Las evidencias de lo que pasó en Atenco son clarísimas. O sea, son evidencias, son pruebas que están en actas. Aquel negro episodio en 2006 en el que centenares de pobladores fueron golpeados y arrestados y más de 25 mujeres violadas por policías del Estado de México. Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. A mí me parece importante que Peña Nieto haya entendido que tenía que ir. Eso me parece muy importante. Que haya ido y que haya aguantado o no aguantado Vara, ¿no? Y que le hayan dicho lo que le dijeron. ¡Se ve, se nota, se fue la guerra tonta! ¡Cobarde, cobarde, 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 cobarde! ¡Se ve, se siente Enrique Bení Fuente! ¡Se ve, se siente Enrique Bení Fuente! No me alargo mucho, pero le quiero decir. Le voy a decir cuál yo veo que es el problema con Enrique Peña Nieto. No le va mal, pero no le va bien. Entonces anda en una especie de mediocridad ahí que crece en la medida en que los otros candidatos no crecen. Es decir, es el que parece consistente ante el ciudadano. Yo creo que ese está siendo el asunto. Va de nuevo, ¿eh? O lo que nos conviene es que se vaya al fango y a Dios y que gane otro. O que por lo menos, si va a ganar, que demuestre toda su valía como candidato y como posible presidente del país. El que va a una reunión de sanatoriales a una universidad se va a llevar mentadas de madre. Si no se las lleva, es que todo está organizado. Y si de algo se trata es de enfrentar esos escenarios a ese público, atenderlo y escucharlo. Y yo espero que sirva de algo lo que pasó en el Ibero. Si no, no tiene sentido esto, ¿no? Tiene su lado inquietante, ¿no? Pero estuvo bueno. ¡Se ve, se siente Enrique Bení Fuente! ¡Se ve, se siente Enrique Bení Fuente! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vamos a ver cómo reaccionan. Entiendo que cuando fue López Obrador, pues casi le tendieron la cama, ¿no? Y bueno, poco faltó para que lo invitaran a dormir. ¡Es un honor, estar con López Obrador! ¡Es un honor estar con López Obrador! ¡Es Iber, es Iber, es Iber! ¡Andrés Manuel! ¡Es Iber! La conferencia fue algo increíble. Nadie esperamos que hubiera tanto apoyo por parte de la gente del Ibero y eso fue una gran sorpresa para todos los que sí apoyamos a AMLO. A ver, la lectura de esta trompicada salida, ¿y es cierto que se metió al baño? Llegó Benrique Peña Nieto después de su exposición en el auditorio José Sánchez Villaseñor en la universidad. Estuvo aquí en la puerta de la cabina, aquí enfrente de mí, y se retió. Corte A. Siguió aquí la plática que estábamos teniendo. Exacto. Poncho Puntal y un servidor. Y resulta, lo que está sucediendo en estos momentos, queridísimo Radio Escuchas, es que está atrapado Enrique Peña Nieto en el baño. En el baño, porque hay cantidad de alumnos que, pues, están manifestándose en contra de este candidato. La cuestión es que, pues, no lo dejan salir del baño. Su rostro es elocuente y algunas versiones señalan que queriendo evadir la indignación de los estudiantes, se refugió durante varios minutos en un baño. ¿Habrá habido infiltrados? Yo no ve gente propiamente como infiltrada. Te podría decir que era la comunidad estudiantil del Ibero, Javier. Jóvenes con conciencia, con ciencia social, con perspectiva, que están en busca de un futuro, que tienen muy claro el pretérito. Ahí todo se controló con la credencial de los estudiantes. Claro. Entonces, pensar que hubo infiltrado realmente me parece muy desproporcionado. Y hubo, al final, un grupo de estudiantes que le siguieron gritando por todo el pasillo y todo. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Cobarde! 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 ¡Fuera! ¡Fuera Peña! ¡Fuera! Y finalmente salió por la puerta trasera de la universidad. ¡Fuera Peña se viceversa! 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 ¡Cobarde! 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 En todas las universidades, evidentemente van a estar incómodos con candidatos que les digan mentiras. Y que estén saliendo en los anuncios como si fuesen modelos publicitarios. El repudio a Enrique Peña Nieto se convirtió en pocas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Y después de esta demostración resulta incomprensible cómo mantiene, según las encuestas, una ventaja de hasta 20 puntos sobre sus adversarios. ¿Consideras que esto que le ha ocurrido a Enrique Peña Nieto podría ser un parteaguas? Yo creo que es un termómetro muy claro de cómo está sintiendo la sociedad estas candidaturas. Creo que podría traerle un costo muy fuerte a Enrique Peña Nieto después de lo que se vio hoy.